Hola, aquí estamos con Frank Manrique, el ex del canal Bene Perú y bueno, queremos preguntarle un poquito de qué trata su canal y qué es lo que hacen ellos y bueno, aquí estoy con Frank Manrique Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto Bueno, Bene Perú TV es un canal creado por venezolanos para transmitir televisión venezolana, netamente cuando hablamos de televisión nos referimos solamente a un programa en específico a una sola persona en específico nos referimos básicamente a programas humorísticos, noticieros, gastronomía, medicina todo lo que uno, normalmente inclusive estamos viendo series estamos preparando una serie orientada a la vivencia del emigrante venezolano en el Perú cuando llega, cómo llega, dónde llega, qué hace, qué problema se mete cosas que le suceden en la vida diaria cuando recién emigra a veces algunos asaltados, algunos que han sido derrobados, otros que han sido estafados o sea, todo lo que suele sucederle a un venezolano al llegar a un país diferente que no es el suyo ¿Ustedes están más que todo enfocados a venezolanos en Perú? Sí, en realidad, tú sabes que ya el venezolano emigrado ya no es el mismo venezolano ya el venezolano emigrado ya es una especie de, digamos, un circuncionado ya es un ser diferente no es de allá ni es de acá completamente entonces, estamos claros que el emigrante venezolano ya se entiende mucho mejor básicamente con otros emigrantes porque cuando ya habla con venezolanos que están todavía en la tierra, en la patria casi a veces llegan a ciertas contradicciones porque no ven el mundo de la manera que ya ven exactamente pero tampoco se entiende con el peruano en su totalidad porque el peruano pues tiene la cultura muy arraigada entonces, y la fusión, este ser que ya se convierte en una persona un mestizo social, digamos así esa es la palabra mestizo social se entiende con otros mestizos sociales entonces, ese proceso de viviencia y desarrollo dentro de este mestizaje tiene una personalidad y BNPerú, precisamente por eso las siglas, BNPerú está exactamente, está la fusión de ambos está orientado no solamente al venezolano emigrado a Perú sino también al migrado en Chile al que está emigrado en Colombia, Ecuador, en Europa, en Centroamérica porque al final son las mismas historias ¿y dónde los podemos encontrar? ¿dónde podemos ver sus canales? BNPerú TV está siendo transmitido netamente por Facebook momentáneamente estamos esperando ya la posibilidad de poder empezar a gobernar también en Youtube y Dios mediante cuando el régimen ya termine de doblegar su suficientemente ya le queda muy poco tiempo y Dios mediante podamos trasladar el canal a Venezuela yo no creo que sea pronto todavía pero sin embargo se va a hacer más no está de mal de que BNPerú TV nace con la intención de devolverle a Venezuela la televisión es la que se ha comprado ¿saben qué es Venezuela? ahorita en Venezuela no ven televisión en el extranjero tampoco porque no se identifica entonces BNPerú está creando nuevamente esa televisión va a haber programas humorísticos, va a haber cámaras escondidas va a haber, o sea, todo lo que tú te imaginas y recuerdas de la televisión venezolana BNPerú lo está creando hay un elenco grandísimo, hay muchos profesionales que lo van a ver BNPerú TV, tal y como lo puedes ver aquí, así lo consiguen BNPerú, este, guión TV, ¿no? en Facebook supone BNPerú TV inmediatamente lo vas a identificar las imágenes son propias, los videos, las fotografías son propias de la comunidad venezolana yo soy de BNPerú, soy fotógrafo en realidad es más, las imágenes son netamente de la comunidad tú vas a ver ahí un 99% imágenes de personas venezolanas niños, adultos, padres, abuelos todo lo que tú puedas imaginar, los venezolanos van a ser programadas en fotografía y en video, ya, hoy hemos roto el récord de transmisión porque sucede que no solamente estamos cubriendo lo que sucede aquí en Perú y en esta sede que hemos instalado el día de hoy sino que también estamos transmitiendo lo que nos envían los corresponsales desde Chile, tú entras ahorita a la página y en el tiempo real estás viendo lo que están transmitiendo, sí, están todas las transmisiones de los puntos en Chile de los puntos en México, de los puntos en Panamá, de los puntos en Venezuela compañeros que han sido gaseados todo eso lo estamos transmitiendo porque tenemos una cantidad innumerable es un incontable, es un incontable tengo responsables subiendo en Europa, América Latina, Latino, Central, América Central y en Perú los puntos que tenemos aquí hemos tenido un éxito, la verdad, no nos hemos aperturado el canal hace muy pocos días pero ya es un equipo que ha venido trabajando meses en poder preparar para que el día de hoy sea el día central se pueda ver en todos los puntos en México además en un momento acaban de subir recibidos videos en este lugar, hemos estado recibiendo tantos corresponsales que no habíamos tenido tiempo de transmitir el día de acá y lo vamos transmitiendo y en realidad lo voy viendo y yo que he sido quien ha grabado pero he tenido que estar pendiente de todo al ver el video, se va a parar en el vídeo los invito a todos ustedes a sintonizar en el Perú TV próximamente vamos a estar transmitiendo ya de manera permanente las 24 horas del día, los 365 días del año aquellos que quieran participar tienen las puertas abiertas pueden comunicarse que siempre hay alguien pendiente para escribirle sin más, no sé, ¿qué otra cosa quieras saber? no hay más nada que decir, ya todo está dicho ya saben, entren a P en el Perú TV en el Perú TV y bueno, vamos a ver como el vlog lo dice, un pedacito de tierra es del Perú muchas gracias muchas gracias ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!